¿Qué es la sede de María Cristina Salazar? Estamos haciendo la inauguración de una nueva sede de primera infancia, se llama la sede María Cristina Salazar. María Cristina era una socióloga muy reconocida en el campo, digamos, en Colombia, que inauguró los estudios de sociología en el país. Esta sede va a atender a cerca de 360 estudiantes, 180 en la jornada mañana, 180 tendremos los niños en las horas de la tarde. Es una construcción linda, los espacios son muy bonitos y me parece un muy buen proyecto. Me ha parecido muy bonito, los salones, todo, que tienen su biblioteca, su comedor, los salones amplios, el parque muy hermoso, todo muy lindo, estoy muy feliz por eso. La sede Ana Mercedes Hoyos, que va a quedar vinculada al colegio Juan Lozano y Lozano, en la zona de Lombardía. Esta sede tiene cerca de nueve aulas de primera infancia, tiene todo el tema de comedor escolar, espacios de recreación, y tiene todas las condiciones para brindar una educación de calidad. Va a estar atendiendo 225 niños en la jornada de la mañana, y 225 niños en las horas de la tarde. Estoy muy contenta de la nueva sede, sobre todo porque el hecho de que sea un lugar independiente para los niños de primera infancia, es muy valioso, porque la otra sede era más grande, estaban los niños más grandes, entonces es chévere que sea un espacio solo para ellos, creo que va a ser muy especial, y además nos queda más cerca de la casa, y eso va a ser una ventaja para todos. Estas aulas que estamos construyendo en la alcaldía de Claudia López, pues tienen el propósito fundamental de poner la educación en primer lugar. Bogotá tiene mucho que contar.